Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevó. Que susto se dio el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente jacaré. Con el jacaré, con el cururú, con la panambí el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururú, con la panambí el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice... ¡Hora de desayunar! ¡Aaah! Un ratito para sentir el viento, para tocar hojitas, para probar un rato, como se ve el mundo ahí arriba, para saberte cerca, para mirar más lejos, para soñar que vuelo. ¡Mientras se despeinó! ¡Más alto papi, más alto! ¡Eh, tanto! ¡Más alto! ¿Y ahora? ¡Yuuh! ¡Y hasta aquí estoy! ¡Qué linda está la vereda! ¡Qué lindo que se ve todo! ¡Lloramos de tanta risa! ¡Cuando te tapo los ojos! ¡Empiezo siendo jirafa! ¡Y al rato soy elefante! ¡Cuando me hace cocochito! ¡Me envuelve tu amor gigante! ¡Me cansé de caminar! ¡Dale a Cene, cocochito! 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 Un ratito para sentir el viento, para tocar hojitas, para probar un rato, como se ve el mundo ahí arriba. Para saberte cerca, para mirar más lejos, para soñar que vuelo, mientras se despeinó. ¡Me cansé de caminar! ¡Dale a Cene, cocochito! 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 Un ratito para saberte cerca, para mirar más lejos. No me cante, no me cante.